La segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces, creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y pues lo destruye. Creo que estamos viviendo el mito del Shiva. ¿Se me ocurre?